¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía. Les saluda Charis Melo. El 4 conecta con las noticias rumbo a nuestra siguiente emisión informativa a las 6 de la tarde en Constanza, La Vega. Un incendio dejó varias viviendas reducidas a cenizas y otras afectadas específicamente en la comunidad del minero. No se habla de personas afectadas directamente, pero sí de bienes materiales y la comunidad tiene un reclamo importante que estaremos compartiendo a las 6 de la tarde en nuestra siguiente emisión informativa. Por lo pronto invitarles a que sigan disfrutando nuestra programación. ¡Gracias!